¡Bullshit! Nos pase por encima Muchas veces cuando estamos aprendiendo UX O en realidad cualquier disciplina Como la que sea Nos enfocamos mucho en la teoría Nos apoyamos mucho en los libros Si es universidad o una universidad Si es un curso o un curso Y terminamos Como con una bolsita de conocimiento Pero que es 100% teórico Y es 100% basado en libros Y cuando llegamos a Trabajar en algún lado Bueno, sabemos que tenemos que hacer las cosas De esta manera y de esta manera Porque el curso, la universidad o el libro no nos dijo Pero la realidad es que Esa parte teórica o esa parte académica Nunca se cumple al 100% Que si está bien o está mal Es como otra discusión completamente Pero no podemos dejar que La disciplina nos lleve por encima Por varios motivos Motivo 1 Especialmente en la parte de UX En la parte de Research Si dejamos que la metodología Nos pase por encima Y que sea la que domina nuestras decisiones Lo que va a suceder es que UX En su squad En su grupo En su tribu Como sea que lo llamen Va a comenzar a ser una pierna en el zapato Y si ya De por sí Nosotros Intentamos vender UX Dentro del equipo Donde estábamos Y ya de por sí Es difícil que una empresa Entiendan que El valor real Que tiene UX En el equipo Imagínense hacer eso Cuando se convierte en una piedra ¿No? Los comienzan a involucrar menos En los proyectos Les comienzan a dar menos decisión de poder Menos poder de decisión Y comienza a ser un problema Y aparte Por otro lado Muchas metodologías Se contradicen ¿No? Por ejemplo Si trabajamos en ambientes ágiles Y lo comparamos con el Design Thinking Son dos cosas que no van de la mano Y por eso nació el Design Sprint Y todas estas cosas que seguramente conocen Y si no conocen Vayan e investigan sobre Design Sprint ¿Qué pasa? El trabajar en ambientes ágiles Que aparte Dato de color Es algo que nació directamente De los desarrolladores Y que después se contempló diseño Y que después se contempló UX O sea que no es algo como Muy nativo de UX No sé cómo llamarlo No va como muy de la mano Con nuestras metodologías Algunas de nuestras metodologías Si nos vamos como a lo purista A lo fundamentalista Requieren de tiempo ¿No? Requieren de semanas de planeación Semanas de ejecución Semanas de análisis O días O lo que sea Y muchas veces En ambientes ágiles No tenemos semanas Días Y meses Para planificar Ejecutar Traer insights Y después que traemos los insights Decir Por cierto Con estos insights Decidimos que hay que hacer más pruebas Entonces como que Son dos mundos Que están solapados Que viven en conjunto Y que básicamente Corren el mismo carril Pero no se lleva muy bien Entonces una de las cosas Que tenemos que estar muy pendientes A la hora de comenzar a trabajar en UX O incluso cuando ya tienen uno o dos años Es tratar De quitarnos un poco Ese miedo De qué pasa Si no cumplimos con la metodología Algo que establece Hace poco Un episodio De romper con el dogma Y todo Y de alguna manera Volvió a mi vida Este tema Y creo que es Súper interesante Porque muchas veces Nos preocupamos De Por tener La cantidad correcta De personas para una prueba De Por tener la cantidad Correcta De experimentos Tipo Déjame tener Dos versiones Para probar Como que nos estresamos Mucho por eso Y Se nos olvida Que detrás de nosotros O adelante de nosotros Tenemos un equipo Que también tiene que hacer tareas Entonces Un poco Lo que tenemos que aprender A hacer nosotros Es Dejar Dejar De que la metodología Nos guíe O sea Que no sea la metodología La que tiene volante Sino la que tiene volante Somos nosotros Y nosotros decidimos Y A ver Aquí seguramente Hay muchas personas Que se están preguntando Bueno Chris Pero como aprendo A decidir De que tengo que hacer Prueba con 5 8 10 personas Y como aprendo yo A entender Que si probar con 5 8 O 10 personas Algo O hacer una encuesta O lo que sea Que quieran hacer Es un blocker O no es un blocker Es una piedra en zapato O no es una piedra en zapato Ahí va a depender mucho De la cantidad de certeza Que tengan en el equipo Sobre la cosa Que están haciendo Y No solamente la cantidad de certeza Sino la cantidad de certeza Que quieren tener ¿No? Que va un poco relacionado Con el riesgo ¿No? Entonces muchas veces La pregunta que se tienen que hacer Es ¿Yo estoy probando esto Porque no tengo información Y quiero algo de información? ¿Yo estoy probando esto O haciendo estos experimentos Porque si no lo Si yo no tengo Cierta respuesta positiva O ciertos parámetros A cumplir Es un riesgo Para mis usuarios O para el producto En sí mismo Y a partir de ahí Y a partir como De esas preguntas Que seguramente Hay 5 millones 5 millones de preguntas Más que se pueden hacer Van a comenzar a entender De que bueno Quizás aquí puede ser Un poquito más flexible Y no hacer tantas pruebas O no hacer tantos experimentos O hacer una versión reducida Este Etcétera Otra cosa que tenemos Que también entender Es que si trabajamos En ambientes ágiles Ya no se trabaja De forma tipo Paso uno Esta gente trabaja Hace investigación Y le pasa los insights A diseño Y diseño-diseña Y después le pasa A ese desarrollo Muchas veces Tenemos que aprender también A que muchas cosas Pasan en conjunto De que en los ambientes ágiles Mientras diseño avanzando Haciendo research Los PMs van definiendo Cosas de negocio Los desarrolladores Java Que están avanzando Algo más Y nosotros Tenemos que entender Que estamos adentro Del ciclo De todas esas personas Muchas veces Si buscan Gráficas Que expresen Como el flujo Común De UX Como El punto a punta El doble diamante Y todo esto Van a ver Que falta Como una parte De la fotografía Que es la parte Del PM Que es la parte De los desarrolladores Que es la parte De comercial Que es la parte De que el CEO Cambió de parecer Todas esas cosas No están contempladas En esas fotos Que seguramente Si ponen ahora en Google Por ejemplo Double diamond Van a ver Que están dos diamantes Diverger Converger Y como que Falta algo Y eso Es lo que pasa Cuando comenzamos A enfocarnos Solamente en la metodología Viene alguien Nos enseña De la metodología Doble diamante Por ejemplo Y nos enfocamos En que bueno Siempre Siempre No importa lo que yo haga Tengo que primero Divergir Y después Tengo que converger Seguramente Esas palabras He dicho súper mal Pero no importa Y esa es mi forma De trabajar Como que nos seteamos allí Pero No podemos Quedarnos Solamente En Esa forma De trabajar Es muy buena Para comenzar Si Es muy buena Para la gente Que es junior Y está escuchando esto Si Porque a partir de allí Ustedes van a poder aportar Y van a poder hacer preguntas Y a partir De que ustedes Saben La teoría Y ven que alguien Lo hace diferente Van a poder entender El por qué Y pues Ah que raro Porque esta persona En vez de hacer No sé En una entrevista Profundigata A tantas personas Se lo hizo a menos O se lo hizo a más O sea ¿Cuál fue el factor Decisivo de ese lado? Y después Hay otra parte Que casi nunca se habla Pero yo creo Que va un montón Con esto De que no dejemos Que la metodología Nos pase por encima Es que muchas veces Estas decisiones Más allá que entendamos En dónde estamos En el ciclo O cómo colaboramos Con otras personas En la metodología De nuestra empresa Etcétera Etcétera Muchas veces Estas decisiones Van atadas A cuarzonadas Que están atadas A experiencia anterior ¿No? No, lo que pasa Es que ya yo he hecho Experimentos de esta forma Y me he dado cuenta Que si hago esto Sale mal Por más que la metodología Me lo diga Entonces me gusta Hacerlo de esta manera Porque No sé Pasan millones de cosas Porque es que Mi producto es particular Existen pocos En el mercado O es el único Que en la TAM Que suena como una locura Pero en realidad Hay muchos productos En la TAM En este momento Que son los primeros O sea que en el mundo Ya son populares Y vienen a la TAM Y son los primeros ¿No? Entonces Como que tenemos Que entender muchísimo El contexto O por ahí El contexto No va tanto Del lado producto Sino va un poco Más del lado De mira Soy La única persona De UX En toda la empresa Yo no puedo dedicarme A hacer un research Extensivo Milenario Por cada cosita Que queramos hacer Entonces Es un poco Entender Cómo queremos trabajar Y que la metodología No nos pase por encima Otra cosa Que tenemos que tener En cuenta Es que Muchas veces Vamos a tener Que poner Criterios de éxito Criterios de éxito Es algo muy común En desarrollo Yo no sé Por qué No es tan común En diseño Yo creo que Yo soy adicto A robarme patrones Y cosas Los desarrolladores Y ya lo acepté Pero el criterio de éxito Es muy parecido A los objetivos ¿No? Pero más allá De un objetivo De un experimento Que estemos haciendo Que creo que Todo el mundo Bien o mal O medianamente bien No importa Cómo lo hagan Los hacen Yo creo que Hay una charla Que nunca se da O se da muy poco O se da de forma informal Diría yo Que es el criterio De éxito ¿No? Por ejemplo Yo ahora estoy probando algo Estos son unos experimentos Que claramente No puedo comentar De qué es Pero Pero eventualmente Surgió una conversación De que mira ¿Viste los objetivos Que nos habíamos planteado? Planteado Bueno Se dieron Pero Esta cosa Se entendió De esta forma Eso es para nosotros Es entendible Es aceptable Está ok Estamos ok con eso Tú PM Te sientes cómodo Con eso Tú desarrollador Te sientes cómodo Con eso Yo UX Me siento cómodo Con eso Si nos sentimos cómodos Con eso Cómo podemos reforzar Esa cosa que falló En otras partes Del producto ¿No? Entonces como que Yo creo que Es tener esa conversación Y tener esa Ese entendimiento De que la metodología Es simplemente Un comienzo Y después nosotros Tenemos que comenzar Como a A dilatarla Y a ajustarla A nuestra forma De trabajar Yo creo que es súper importante Que lo tengamos en cuenta Y es una conversación Que he visto muy poco La he visto En lugares de trabajo ¿No? Obviamente Siempre se comenta ¿No? Dale Hay que ser más águine Se va más rápido Buscamos una vuelta Buscamos una alternativa Este Pero Académicamente Lo he visto muy poco Entonces me gustó Como traer este punto aquí A ver Qué sucede Cuando la gente Escuche esto Seguramente hay millones De cosas más Para charlar sobre este tema Pero bueno Nada Gracias por escucharme Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video